Música Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, un nuevo vídeo en mi canal Y seguimos en Road to Gold, como veis el arma pues sigue por ahí, por ahí, por ahí Le he puesto silenciador y le he puesto el camuflaje, este es más cani que su puta madre Voy a silenciar los de la partida, aunque estoy en grupo Voy a silenciarles Y nada, Resista, es un mapa que me gustaba al principio, pero que luego le empecé a pillar manía y no me termina de convencer mucho Pero en el caso, dejamos de hablar de los mapas y centrémonos en matar Vamos piña Tengo que quitarme la manía de tirar piña, por ahí, por ahí O sea, yo es que soy un piñero Voy repartiendo piña, soy una ardilla Te stuneo Y te mato a ti Y no te voy a matar con la pipa, es decir, voy a recargar y te mato Uy, no Lo voy a haber matado con la pipa, pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Yo quiero matarte con la MP5 A ver, a ver, a ver, a ver Este mapa es que ni siquiera sé pillar bien el spawn en este mapa Igual si le dejamos C, será más fácil Joder Puto sniper ahí al fondo de mierda, tío Y nada, vamos, vamos, vamos a darle caña Este por aquí No, mira, llevaba regalo Coño, me ha plantado una torreta y he disparado a la torreta, tío Creía que estaba ahí el tío A ver, venga, por aquí, guapo Guapo Missy, Missy Ojos ciegos, asesino Bien Bien, bien Nada, ellos se están metiendo ya en C Pillamos alfa y ya está Uy, creía que me había salido antes de tiempo Y había dicho en plan, hola, shit Muerto Ah, que había otro No pasa nada, yo tengo para todos Eso es que nos pillen C y C es más fácil de pillar spawn Uy, qué suerte Coño, no muere Bien, la asistencia cuenta como baja Línea dura pro for the win Y el de mi equipo disparándome, tranquilo, chicos ¿Dónde están, tío? O sea, estarán en alfa ¿O qué? Especialista, bien Nada, tienen que salir en Charlie Por huevo, ¿no? Ya que he tomado alfa, tienen que salir por aquí Mira ahí Bien, tirada del cable Tirada del cable masiva ¿No habíamos tirado uno a V? Me gusta, me gusta esto Venga, tenéis que salir por aquí No te metas en Charlie Me he metido muy para adentro ya el spawn Se va a volver loco Mira, mira que he dicho Tengo el de la izquierda Pero como me viene otro Ah, no, es que había dos Yo he visto ese que iba corriendo Uno de esos dos que iba corriendo Pero como habéis visto ese Y digo, nada, pues me cargo a uno de los otros Luego voy a poner de la espalda Pues no Perdemos Charlie, perdona Se ve que ya el sniper de ahí se ha pirado Me he tirado otra piña Aquí hay chicha Buah, que suerte Me voy Porque aquí con la MP5 Voy a dar más bien poco Lleva toda la puta partida Pensando en una canción Digo, ¿cómo era la puta canción que...? Ya, ya me he acordado Nada Tonterías mías, chicos Muere, chico, muere Muere Bueno, Franco En verdad lo piensas Y los francotiradores deberían ser así ¿No? Estando estático en un sitio Cubriendo a tu equipo Pero no como son realmente los francotiradores En Modern Warfare 3 O en cualquier caso útil Eso de los francotiradores que van Van a saco Vale ¿Y cómo dio eso? Que te piden por la espalda Ven de cara, capullo El sniper Otro sniper No tengo suficiente con un sniper Y se me mete otro Uepa Vamos por aquí Y voy a dispararle Una puta Bueno Bueno La que tienen montada ahí, chicos Pero, tío El ismaelaco este todo el rato con... Con la cegadora La cegadora, digo, en el silenciador Si no me ha cegado ni una puta vez En el silenciador Disparas sin silenciador Bueno, el primero que lleva silenciador Soy yo, ¿sabes? Así que... Venga, chaval A tu casa Bueno Que sí, pillamos alfa y le pillamos ces Esa... Vale, sí, sí Seguís tirando el cable, chicos Seguís tirando el cable Casi me lo paso pipa Oh, lol Este yo creo que no se ha movido O sea, está ahí encerrado todo el rato Solo me ha matado a él en toda la partida ¿O qué? Perdemos alfa Toma piña Perdona O sea, me habrá metido unos copitos, ¿no? Me habrá metido un quickie Porque me ha apuntado y todo O sea, porque me quería apuntar Vaya tela, tío O sea, me estáis cabreando mucho No sé ni dónde están Vamos a ir por aquí atrás de alfa Partiéndonos la rodilla Míralo, tío Si es que está ahí el puto sniper arriba Sin moverse, chicos Y encima me quitan la killcam, ¿sabes? Me quitan la puta killcam, chaval Ay... Bueno, en fin No cabrémonos No cabrémonos En fin Esto ha sido todo por... Por este vídeo Espero que... Mira, mira, o sea... De la puta tela Me gusta y favorito Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós No cabrémonos No cabrémonos